Saludo con mucho gusto al señor Rodrigo Pacheco, señor Pacheco. Mi querido Paco. Muy bien. Qué gusto saludarlo. Y el señor Manuel Velázquez Mares. Manu, buenas tardes. Muy buenas tardes, caballero. Muy buenas tardes. Oye, estábamos platicando ahorita de nuestras primeras computadoras. Yo creo que ahí sí les gano. Sí. A mí me tocó saber dónde compré mi primer computador en la Urrera. Sí, vendían. Una Commodore 16. Sí. Había dos. La Commodore 64, que tenía obviamente más. La 16 era una de color gris. En aquel entonces yo compré la gris porque me gustaba más el color, porque la otra era como café con brush. Ahora, ¿cómo era el hardware? O sea, ¿cómo era la computadora? La computadora era así, era un teclado. Un teclado. Un teclado, ok. Sí, yo sí me acuerdo. Yo no sabía que ahorita me estaba diciendo Paco que la conectabas a la televisión y que la televisión era tu monitor. Era un teclado, pero el teclado era muy gordito. A ver, tenía 16K. Sí. O sea, ¿sabes para lo que te servía? Para nada. Sí, sí, sí. Pero para el momento era la mayor tecnología. Tiene más memoria que... Sí. Ahora, tenías que, si querías respaldar algo, tenías el drive, lo tenías que comprar aparte, que era un de floppy. Que eran tarjetas. No, no era floppy. ¿A poco ya era floppy? No, eran tarjetas de punto. De esas tarjetas, este... No, era como un disquito que se movía. Sí, de estos era de los grandes, que además eran ultra, les daba el sol y ya se arruinaba. Sí, porque los floppy me tocaron a mí, los de tres y media, los de tres y media. No, los tres ya es mundo moderno. No, 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 por eso. Vámonos por partes, espero. Es que estoy tratando de entender. Un disquet, sí, grande, delgadito, como si fuera una radiografía. Sí, exactamente. Como ese material. Tenía en un plastiquito, en un plastiquito. Entonces ya lo metías ahí y ahí grababa lo que estabas haciendo. Sí, lo que tú programabas. Y solamente podías programar a través de Basic. Oye, y esa... Tienes que aprender Basic. Es una gran pregunta. ¿Esa fue tu primera interacción con una computadora? O sea, la que tú compraste o tuviste antes y dijiste, ah, lo hago ya. No, sí. Y te voy a decir una cosa. ¿En qué año fue eso? ¿85? No, 82, 3, 3, ¿no? Tendría, yo creo que tendría, ¿qué? 12, 14 años, más o menos. ¿Naciste en el 71? Sí. Pues sí, como 84. Más o menos. Ok. Sí, 84. Sí, 83, sí. Después te voy a decir otra cosa. A través de Basic, del lenguaje de programación, después con una hoja de cálculo, hice un programa para hacer el corte de la gazonería. ¡Wow! O sea, también... ¿Tú programaste? Sí, sí. Sí, es que tú tenías que programar en Basic. Tú lo programabas, sí. Claro. Y entonces, a ver, le ponías columnas, etcétera, tal, tal. Sí, tú, el primer Excel. ¿Sabes? ¿No? Exactamente. ¿Sabes cuánto tiempo me tardé? Yo creo que unos cuatro días de trabajo todo el tiempo. ¡Wow! Y te apasionaste, obviamente. Sí, la verdad me pareció maravilloso, pero era una cosa que no me quería dedicar a eso. Claro, sí. Porque además de todo era un terreno, por lo menos en México, muy... pues con mucha inestabilidad. No sabías ni qué diablos. No, no. O sea, a la par de que estaba sucediendo todo esto en Estados Unidos, ya tenían 25 años adelantados. O sea, ya estaba Steve Jobs haciendo... Sí, sí. Ya estaba vendiendo sus cosas. Ahora te cuento justo de eso. Oye, Manu, ¿y tú cuál fue la primera vez que interactuaste con la computadora? Computadora, así como lo estamos platicando, obviamente fue en la preparatoria, donde nos daban los cursos de MS-2, que es también... Que no era programación, ¿no? O sea, más bien era este... ¿Cómo se llama? Ah, ya ni recuerdo cómo, pero en el MS-2. Y mi primer computadora como tal, le estaba platicando a Paco, yo creo que fue por ahí del 96 o 97, que ya empezaba a ver de estas computadoras ensambladas. O sea, que un señor que tenía ahí su negocio de tipo café internet y así, que se dedicaba también a la reparación y eso, te decía, mira, te va a salir mejor y más barata, ¿no? La computadora, me la compraron para la prepa, literal. Entonces, en ese momento me acuerdo que tenía 4 megas en RAM. Sí, sí. Entonces... Yo la verdad es que fue justo en la oficina de una tía, entonces nos llevó y nos dijo, ¿quieren ver las computadoras? Claro, ¿no? Y entonces eran estas... No eran como... Ya eran un poco más avanzadas, pero estábamos ahí, ¿qué haces con la computadora? No, pues vamos a imprimir cosas, ¿no? Y entonces... Y tenías tu disquete... Le tenías que poner print, comillas, y entonces ya ponías la frase, comillas... Comillas. Pero todo era un asunto de programación. Sí, sí. O sea, y además de todo, ahí me enfrenté primero, yo me senté y vi la computadora y dije, pues... ¿Cómo le hago? No, pero yo dije, esto era mágico, ¿no? Yo dije, a ver, pues, ¿qué haces? No hacía nada. ¿Tú qué? Si no le hacías tour, todas las cosas no hacían nada. Y ahora que decías eso, es que he tenido... Hay un podcast muy bueno que ha tomado mucho vuelo que se llama Acquired, y ahí cuentan la historia de Microsoft, que obviamente todos tenemos nociones, digamos, he leído libros tal, pero ahí me cayó el 20, porque resulta que Bill Gates tuvo el privilegio de una de las primeras computadoras en su secundaria, pues era relativamente un lugar próspero, él vivía en Washington, entonces les compraron una computadora y siendo Bill Gates, con el intelecto que tenía Bill Gates, pues se dedicó a programar como si no hubiera un mañana, e incluso empezó a hacer programación muy básica, y fue... Pero estás hablando de 1973, o sea... Y entonces, pues, hace una programación y le dice, oye, tengo este programa a una computadora, y le dijo, órale, te lo vendo, a cambio de qué, de más horas en otra computadora. Y entonces el güey, ¿no? Se dedicaba a eso. Y después Intel sacó un procesador y dicen, con este procesador va a haber un cómputo extraordinario, y se da cuenta, alcanza a ver muy chavito, del 15 años, que ahí viene la ley de Moore. Y entonces él y Paul Allen empiezan a esperar a ver quién va a ser esa primera computadora, porque ellos quieren hacer la programación, porque ya habían avanzado en el tema de la programación. ¿Sabes cuándo fue eso? 1975. Entonces lo que me hizo... Va caminando Paul Allen, porque ellos... Paul Allen es más grande que Bill Gates, es el cofundador de Microsoft, estaba en la Universidad de Washington, Bill Gates ya estaba en Harvard, pero los dos ya estaban muy inquietos diciendo, en cuanto salga la primera computadora tenemos que participar, porque este es el futuro. Pero imagínate que un chavo de 17 años ya tiene muy claro qué va a pasar en décadas hacia adelante. Y entonces cuando Paul Allen se sale de la universidad y se va a vivir a Boston, porque pues ahí está Bill Gates. Y de repente va caminando y ve en una revista Popular Mechanic, que salió la Alter, la primera computadora con esa característica, estaba buscando el dato, es la 8800. Entonces le hablan al del Alter y le dicen, ¿qué crees? Ya tenemos tu sistema operativo, tu programa. Le dice, eres la décima persona que me lo dice. El que venga aquí a Albuquerque, que está en Nuevo México, y corra, tiene el contrato. Y entonces pues estos se ponen a programar como si no hubiera un mañana y cuenta cómo llega, llega Paul Allen, que además era bárbaro, porque Bill Gates se ve muy chavito. Entonces dicen, pues este chamaco de 14 años no va a vender nada. Y entonces llega Paul Allen así con suero y todo, y dice, aquí está, con el fundador del Alter. Y entonces mete el disquete y empieza, y no corre. Y dice, momento, y los dos, ¿no? El fundador y él. Y dice, ok, vamos a correrlo una vez más. Pum, aprieta y corre. Y dice, y en ese momento ambos estaban sorprendidos. Uno porque su computadora funcionaba y otro porque el programa corría. Pero lo interesante es que estaba pasando en México en 1976. Absolutamente otra cosa. Lo interesante es que alguien ya tenía visión. Exacto. No, el 73, ¿no? Fue. Bueno, hasta la era, la época. Estamos en el nacionalismo Luis Echeverría, ¿no? Así es. Inaugurándose. Y entonces, pues imagínate la distancia y la ventaja que llevaba un Bill Gates de décadas adelante cuando ya estaba actuando, digamos, sobre el modelo de negocio. Y lo que dices es totalmente cierto. O sea, uno en el 83 ya tenías otras personas que tenían un camino recorrido. Y en el propio Estados Unidos había un montón. O sea, los que supieron leer la señal de Popular Mechanics eran menos de mil personas en ese entonces. Y te voy a decir una cosa. Aquí realmente tomar clases de programación era un asunto, pero casi de oscultismo. Era nulo, ¿no? O sea, aquí... O sea, obviamente sí existía la carrera, etcétera, pero un ingeniero en computación era raro. Y sí, 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 sí. Y por eso me genera tanto entusiasmo ahora lo de la inteligencia artificial generativa, porque siento que a diferencia de ese entonces en donde la revolución llegaba y te enterabas un pequeño grupo, hoy es muy desplegada y viene una nueva era, digamos, una nueva plataforma de cómputo que lo va a cambiar todo. Y tenemos que verla y entender para tomar decisiones rápidas, porque ahora no tenemos el pretexto de aquí no había. Y por eso la visión mexicana pues tiene que ser, oye, está ocurriendo esta revolución profunda, ¿qué hacemos para poder participar de ella? Porque en los otros ciclos pues hemos llegado muy tarde, ¿no? Vamos a tener que hacer una pausa y ahorita seguimos hablando de esto y otros temas. Por ejemplo, la reunión entre Xi Jinping y Vladimir Putin me parece fundamental, ¿no? Fundamental. Pero bueno, ya volvemos con eso. Es que está platicando el señor Pacheco, está muy bueno, que él trabajó, ¿se acuerda usted de los beepers, no? Que en un momento eran algo para los doctores, la realidad de las cosas que te aparecieran en su número. Pura emergencia. Pura emergencia. Y después se convirtieron también en un negocio. Había Skype, bueno, había varias marcas. Había Skype, yo trabajé en Skype. Y había el de... Tenías que hablar con un operador. Exacto. Tenías que dar una clave. Primero tenías que hablarle al operador, sí. Tenías que dar una clave. Estamos hablando de cómo fue progresando las comunicaciones. Como en el 97. Sí, un poquito antes, ¿no? Sí. Sí. Y yo era uno de los que cuando hablabas y decías, ah, quiero enviar un mensaje, ¿a qué número? A tal. Y tenías todo un como guioncito en la computadora. Y decía, ¿qué quiere decir, señor Mano? Mi amor, te amo mucho, qué bueno que es viernes, nos vemos al rato. Y entonces les contaba que yo tenía, no sé, 17, 18, ya tendría que haber sido mamá. Entonces tenía 18 años. Y pues me deprimía porque decía, yo estoy aquí en este cubículo de ratón poniendo mensajes de que todo el mundo se ama y se va de fiesta y yo aquí trabajando. Y me acaba de cortar mi novia. Me acaba de cortar mi novia, entonces no aguanté mucho tiempo. Además era un símbolo de estatus. Sí, claro. Bueno, pero fue símbolo de estatus desde que se creó. O sea, el que traía coche con el tabicón. Ah, no, bueno. Era estatus, ¿no? No, pero eso era otra cosa. Eso era de ultramillonarios. Es eso. Pero después, tema viper. Después, yo recuerdo cuando ya iba en la universidad, 98 más o menos. O sea, el que traía, por ejemplo, el Motorola StarTag. Ah, no, sí, sí. Era el que, o sea, hablando de estatus. O sea, si traías ese celular, el Motorola StarTag es porque... A otra época vendí celulares, vendí tres. No, pues con razón. A ver, vamos a repasar los trabajos de Pacheco. No, no, tuve unos trabajos muy, muy... Oye, tú sabes, por ejemplo, cuando tenías los famosos teléfonos esos en los coches. Ok. Que la empresa, es más, hoy sigue siendo la razón social. No sé si es de Telcel o era de Yusacel. Radio. Radiomóvil, Dipsa. Dipsa, exacto. Y tú también tenías que hablarle a una operadora. No te creas que tenía los numeritos nada más por no dejar en Estados Unidos. Y la operadora te conectaba. La operadora te conectaba. ¿Ya era telefonía celular? Sí. No, era a través de... Radio. Microonda. Era una microonda. Ok. Era otra cosa. Era un radio. Sí, estaba... Y a ver, había en México muy pocos coches que tenían... No, hombre, o sea, eso... ¿Sabes quién no traía? El de Jacobo en el 85. Ajá. Exactamente. Y esos Mercedes los trajeron todos juntos porque traía uno, Emilio Azcárraga, y le trajo otro a Jacobo. Sí, sí, sí. No, no, hombre. Es una buena historia de cómo fue progresando. No, no, exacto. Te digo que sí, llegué a vender celular. Vendí al jefe de la policía fiscal, le vendí uno, ¿no? Y el otro día encontré unos. ¿Qué celulares eran? Pues eran unos Motorola. Ok. Era el... Tenía todos, pero obviamente Startax no vendí muchos. Y entonces, ya no me acuerdo ahora el modelo, pero era larguito. El que era como un tabiquín. Como un tabiquín. Sí, ya no era el ladrillo de 1980, sino que ya era más de largo. Ese le vendí al jefe de la policía fiscal en algún punto. Y ya no me acuerdo los otros dos cómo fue, porque fue a pesar mí. O sea, no era muy bueno en esa parte, en esa época. Ahora te voy a decir una cosa. Apple vino como a quitarle un poquito el glamour de los celulares, porque ahora pues todos son iguales, ¿no? Antes sí había una... Sí. Sí, eran diferentes. Yo creo que todavía hay un estatus. Te voy a decir dónde hay dos estatus en los celulares. Obviamente el iPhone más avanzado y grande sigue siendo... Si tú ves la participación de mercado de Apple en México, es de 12%. No. Entonces eso lo convierte en... No, Pacheco eres un niño. Hay unos celulares todavía que los hace Nokia, que se llama Vertu, los siguen vendiendo y están montados en oro blanco, en platino, en diamantes. Pero eso es de narco, o sea, como de... No, yo no he visto ninguna. Lo trae Madonna, lo trae George Clooney, lo trae Robben Dino. O estás en el show, o sea, le pones diamantitos y tus iniciales. Pero de todas maneras sirve para lo mismo. Sí. A ver, pero hay celulares, Vertu, que te deben estar costando 100 mil dólares. Pero eso es ya más en el terreno de la joya. Pero te cuesta la carcasa. O sea, porque todo... No, en los servicios, bien incluido, traes un concierto mundial que te contesta en cualquier lugar, te consigue. Tienes un nivel de reservaciones que te puede conseguir, hoteles te consigue. Ahora, en ese nivel, las ganaciones de Madonna, el concierto te da igual. Pues tienes tu asistente personal, ¿no? Exactamente. Tienes tres de esos. Sí. A veces. Sí. Si no, te compras un Vertu. ¿Cuál fue tu primer celular? Fue... Creo que el Nokia típico. Bueno, eso ya vendía, pero pues yo ni siquiera usaba el celular mucho. O sea, solo los vendía porque eran caros. Y luego... Pero tuve uno, obviamente, pues los vendía. Pero no los usaba mucho porque además no tenía a quién hablarle. Y luego el... Le dicen a Pacheco el sin amigo y el sin amor. No, no. Lo veo a ti. Pacheco vive... Dale un abrazo. Pacheco vivía en eje central, tirado en la calle. Dale un abrazo, mira. En su primer cantoncito. En su primer trabajo recibía mensajes de amor para enviar porque su novia lo había cortado. Después, con su primer celular, no tenía a quién hablarle. Dale un abrazo. No, te voy a decir... ¿A qué me refiero? ¿Cuántos amigos tenías cuando tenías 17 que tenías celular? Pues como ninguno. No, pero yo no tenía celular. Decidió que le hablara al presidente. Es más, ¿sabes qué me acuerdo cuando fue? Bueno, a ver, pero podías hablar a las casas. No hablabas a los celulares. Pero ¿quién no ibas a hablar a la casa de tu papá? En ese entonces... ¿Te acuerdas? Estoy al lado tuyo. Te apuesto que en ese entonces te sabías de memoria al menos 15 números. Todos los números. Te sabías de memoria, claro. Hablabas a las casas. El celular se utilizaba en ese entonces cuando tú no tenías amigos. Solamente como emergencia. Pero tenía amigos pobres que veíamos en ex. Estaban todos en el cartón. ¿En el cartón? No, de repente. Uno les dio por otro ángulo de negocio. Yo era decente. No, no es cierto. Pero sí. Y luego ya tuve un Nokia, el típico. El de Viborita. Que te duraba seis días la pila. Y luego tuve un Panasonic. A mí me tocó uno de los primeros, de los del ladrillo. Que mi mamá, por cuestiones de las tragedias de mi familia, me lo compraron. Y lo traía para emergencias. Lo traía cuando estaba en el coche. Cuando estaba en la escuela. Y te voy a decir, además, no es como el día de hoy. Para que te dieran el celular pasaban un par de meses. Sí. O sea, porque no venían, no habían muchos. Se vendían. No había. Era pura fayuca. ¿Cómo no nos conocíamos? Yo te hubiera vendido. Yo creo que en esa época era pura fayuca, ¿no? No, no, no. No, no. No puede operar. No puede operar. No, tiene que estar vinculado a la red. Había, primero, el premio que salió fue Yusacel. Y después salió un poquito después Radio Móvil Dipsa, que era Telcel. Ajá, que era Telcel. Y los vendían en Aurrera también. Sí. Aurrera era un gran centro. Es que había pocos supermercados. El otro día, México fue el primer país donde hubo la famosa tarjeta MIGO, el prepago. Porque obviamente en un país en donde el ingreso no es tan bueno, pues lo primero que hicieron es tú no puedes comprometerte a un plan. Entonces el prepago nació en México. Obviamente se extendió al resto del mundo. Es innovación de Telcel. Pero el otro día platiqué con alguien que me parece que estaba vinculado a la invención de ese gran paso. Pero ahorita me falla la mano. De la tarjeta MIGO. Sí, sí. Es que fue lo que revolucionó a la empresa como tal. O sea, ni siquiera. La telefonía se modificó por eso. Oye, el otro día me tocó, me pareció bien interesante. Me tocó un vuelo a Guadalajara, volar con el que inventó Rappi Turbo. Ah. Le dije, a ver, cuéntame. Yo no soy muy Rappi. ¿De qué va? Pues tenemos una lista de artículos que te llegan a tu casa en menos de 10 minutos. Sí. Ese es el compromiso. Y lo entregan con moto. Lo entregan con moto. Pero ¿sabes cómo le dice? Tiene 54 bodegas en toda la Ciudad de México. Sí. Ya lo está replicando en algunas partes, pero tienes una bodega en donde tienes esos productos. Son un producto, creo que me dijo cuántos, 350. Debe ser. Tienes además de todo tu cámara fría para tener perecederos, para tener cervezas, tal. Cigarros, papitas, botanas, jamón, queso, bla, 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 bla. Y en menos de 10 minutos lo tienes. ¿Sabes qué? Amazon en su momento no pudo resolver esa. Hacer crack a esa no es. O sea, en algún momento Jeff Bezos intentó en Nueva York, en Manhattan, tener una suerte de camioneta que está dando vueltas, parametrizado, que es lo que más piden. Y no funcionó. Entonces el hecho de que lo haya logrado Rappi, que es de origen colombiano. No, pero además de todo el Rappi Turbo, lo hizo, es mexicano. Es mexicano, sí, sí, sí. Yo creo que el modelo lo compró Rappi, ¿no? Como tal. O sea, tal vez él no estaba. Es de Rappi. O sea... No, fíjate que no. O sea, es de él y utiliza la plataforma de Rappi. Y es de él. Y es un chavo que tiene 25 años. Es más, se casó hace tres fines de semana o dos fines de semana. ¿Por qué hizo eso? ¿Te invitó a la boda? Te invitó a la boda. Se casó con una... Pasa por ti un Rappi Turbo. Y sabes, además se casó con la sobrina Enrique Alfar. Se casaron allá. Fue una boda de... ¿Por eso fuiste a la boda a Guadalajara? Ay, sí. No fui. Me dijo que me iba a invitar, pero no me iba a invitar. Pero está bueno el modelo. Está igual que Pacheco. No me habló. Ni un pipazo me mandó. De haber sabido que te hubiera vendido muchos celulares en tu juventud. Así de, hola, vende celulares. ¿Cuál es el que más...? A ver, ¿cuál es el...? Además había una tendencia. Se empezó... Fíjate, si se acuerdan de esto. Empezaron celulares muy grandes. Sí. O sea, muy grandes. Los Motorola, los Nokia, los muy grandes, tal. Hasta que después era más estatus el más chiquito que tuvieras. Yo tuve... Y luego con un iPhone empezó otra vez el estatus de las pantallas más grandes. Pero era porque la pantalla. Yo tuve... El primero que tuve, me lo regaló una de mis hermanas, era un Sony Ericsson que se le alzaba la patita. O sea, para contestar. Ese era muy chiquito. Era súper chiquito, con una antenita. Estaba bien padre. Y después el Nokia, el de Vigorita. Sí, yo creo que debe estar por ahí en algún cajón de mi casa. Sí, yo también lo debo de tener por ahí. Y después Motorola introdujo los celulares que se doblaban, con la StarTac. Y eso era todo. Ese fue el celular ganador. Y luego vino la BlackBerry. Exactamente. Que si no has visto la película BlackBerry, es una gran película. Sí, ¿cómo se llamaba? Research in Motion. Research in Motion. Exactamente. De un canadiense. De unos canadienses. Que es increíble como cuando no pones un poquito de visión en tu negocio y te domina la soberbia. Sí. Truenas. Adiós. Adiós. Porque además, o sea, BlackBerry tenía que haber sido finalmente, estaba llamado a ser el celular inteligente. O sea, estaba llamado a ello. Empezaron incluso a desarrollar algunas medio apps. Y él no quiso. Y no quiso. Y cuando salió el iPhone, lo menospreciaron. Exactamente. O sea, dijeron, hubo dos menosprecios. El de Steve Ballmer, que era el CEO de Microsoft, que se rió así. Digo, nada, ¿cómo querés 300 dólares? Él lo va a comprar. No sirve de nada. Y el otro fue BlackBerry. Me recuerda al productor de discos de Queen, que tú vas a ser recordado por el que rechazó a Queen. A Queen, exacto. Sí, pues eso pasó. Digo, Steve Ballmer era un tipo formidable. Es un tipo formidable. Pero ahí sí le falló. Oye, vamos a hacer una convocatoria. Les vamos a dar el teléfono celular de Rodrigo Pacheco al aire. Sí, para que le hablen. Para que le hablen. No, ya tengo amigos. Les manden un abrazo. Sí, mándenle algo. Para contactar a mis amigos del Ex Central, que no los ve desde su juventud. Es un día me fui y no regreso. No volteé la mirada. Salió del barrio y no volvió. Y no volví. Ay, no, no. Señor Pacheco, que bueno que ya tengas amigos. De todos modos, desde aquí te mandamos un abrazo. Ustedes son mis amigos. Sí, sí somos. Sí, vamos ahorita por unos cartones. Sí, sí, sí. Bueno, ahora ya son de cerveza, ¿no? Pero bueno. Gracias, Manu. Adiós. Las 2 con 57. Señores, señores, que pasen un extraordinario fin de semana.